¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Genealogía. En esta ocasión, nuestro invitado es muy especial porque es muy reconocido en el ambiente de la genealogía nacional, debido tanto a su didáctica en sus charlas como en sus relatos magníficos que escribe y que comparte a través de redes sociales. Estamos hablando de Patricio Díaz, que quizás no les suene, pero si les digo Ebles Mancer, de seguro estarán pensando en la persona que está invitada ahora y que vamos a pedir que se presente un poco más. Bueno, gracias Gonzalo por venir, en realidad, pegarte un viaje. Patricio Díaz González, eso soy yo, Rancahuene Nacimiento. ¿Por qué Ebles Mancer? Porque, sí, ah, es Ebles Mancer, ¿no es Ebles Mancer? Yo supongo. Ah, ya. Tú sabes que yo siempre tengo problemas con la entonación de apellido en otro idioma. Así que yo no sé si es Mancer, si es Mancer o si es de otra forma. Yo le digo Mancer, pero ¿por qué? Es una historia muy tonta, pero es real. O sea, el día en que yo me hice mi primer correo, Hotmail, estaba investigando genealogía. Y resulta que ese día estaba estudiando a ese personaje, Ebles Mancer, que es un conde en Francia, como del año 800, 900. Y me dijeron, trata de no poner tu nombre en tu correo, sino usa un seudónimo. Y yo le puse Ebles Mancer. Y resulta que eso se fue quedando con el tiempo. Ah. Y cuando abrí, por ejemplo, Facebook, como lo abrí con el correo de Ebles Mancer, Facebook le puso Ebles Mancer. Y así quedó. No hay otra explicación, no hay otra cosa. ¿Por qué se detuvo a estudiar genealogía? Todo nació por mi abuela Inés, mi abuela materna, doña Inés Fuentealba. Que ella era, estaba inscrita en el registro civil como Fuentealba, Fuentealba. ¿Ya? Pero ella sabía que su papá era Pacheco, Pacheco Sils. Entonces me dijo, ¿tú puedes investigar sobre mi papá? Buscar algún dato de mi papá, saber dónde vivía, si la casa... Porque ella lo conoció y vivió un año con él en Concepción. Él era de Concepción, de la calle Carrera. Me dijo, ¿puedes averiguar de él? Y así empezó. Nada más. Porque mi abuela me lo pidió. Entonces yo empecé a investigar, lo encontré. Y, oye, a todos los genealogistas les encanta esta cuestión. Uno se pone obseso. Es como una... Le toma el gustito y ya te gustó y jodiste. O sea, no pará ahí. Y así empezó. Le encontré a su papá, le encontré a sus abuelos, bisabuelos. Y seguí para atrás. Solamente por esa vía pude llegar. Conocí lo que es genealogía. Después conocí el Instituto en Santiago. Fui a pedir ayuda al Instituto en Santiago. Y siempre la cuento. Siempre cuento esto porque fue muy gracioso. Llegué. Me acuerdo que estaba Don Pepe. Y estaba el señor Merino. Merino de la Cerda o de la Cerda Merino. Nunca me acuerdo. José Miguel de la Cerda. José Miguel de la Cerda Merino. Y ellos dos me atendieron muy amablemente. Y me dijeron, ya. ¿Cómo te llamas? Y yo le digo, Patricio Díaz González. Y ellos me dijeron, pero amigo. A usted se lo cagaron por lado y lado. Y nos matamos la risa porque en realidad era... O sea, es normal. O sea, un Díaz González son los apellidos más comunes de Chile. Y que todos investigando su genealogía de que es su apellido igual, es como extraño. Pero me ayudaron un montón. Y de hecho, Don Pepe fue quien me apadrinó para el ingreso en el instituto. Entonces, para mí es uno, ¿no? Sin duda. Estamos en la plaza de la iglesia de la Merced de Rancagua, que es la construcción más antigua, que está en pie. Y que es histórica porque durante la batalla de Rancagua, Bernardo Higgins subía a la torre, que es la misma de ese tiempo. Y ahí colocó la bandera negra señalando que la batalla de Rancagua era una batalla muerte. Ahí vio cómo se arrancó José Miguel Carrera. También vio a Osorio, cómo se movían las tropas. Era un punto más alto de la ciudad en ese tiempo. Por lo tanto, era muy usado. Y que hoy día, tiene un museo, aloja un museo en su costado. Y el acceso a la torre es libre y gratuito. Entonces, subir a un lugar donde estuvo Bernardo Higgins hace más de 200 años, es espectacular. Así que, no se lo pierdan si viene. ¿Cómo influye su profesión en su labor de investigador genealógico? A ver, yo estudié leyes. Soy egresado de leyes de la Universidad de Chile. Lo estudié también en la Universidad de Concepción. Y es un poco complicado porque cuando a ti te enseñan leyes, a ti te enseñan que los juicios, todo lo que tú dices en un juicio tienes que probarlo. Y lo pruebas con documentos, con testigos y distintas formas. Entonces, a veces, si no encuentro el documento que diga, que pruebe la filiación, para mí se complica. Es como no existe. Tengo una especie de deformación. O sea, tengo que encontrar el documento. Si no lo encuentro, no está. O sea, todos los genealogistas creemos eso. De pronto tú puedes decir, claro, este que está bautizado acá puede ser mi tatarabuelo, pero si no tengo la partida de matrimonio de él, que me diga a los padres qué hago. Y ahí quedo, ¿cachai? Entonces, de repente se complica un poco y me traba. O sea, tengo posibles, pero no puedo establecerlo si no lo tengo 100% probado. Entonces, eso me para un poco. Me frena porque de repente puedo encontrar un documento que diga, sí, pero ¿y si es el mismo? ¿Y si no es? ¿Cachai? Siempre trato de tener dos o tres fuentes distintas que me aseguren que sea la misma persona. Le tengo una pregunta sorpresa. No está en la pauta. Dale. ¿Qué es lo que más le gusta compartir en Twitter? El Twitter lo uso como una especie de desahogo de las opiniones que tengo. ¿Ya? Ah, entiendo. Principalmente. Pero genealógicamente porque también hace su aporte tanto de historia como de genealogía. Busco, por ejemplo, cosas que sean simpáticas. Simpáticas en genealogía o que genere un gustito, ¿cachai? Por ejemplo, cuando hizo Daniel Matamala, cuando hizo su columna sobre la familia Rasuri, que si él no era Rasuri, que si él no era Rasuri, no tenía forma de... Yo dije, claro, porque él se presentaba como un Matamala. Entonces busqué su genealogía y le puse todo su apellido de su familia. Y le dije, no hay nada malo para no ser un Erasuri. O sea, él tiene una buena fuente familiar en la zona de Valdivia y generé ese Twitter. Entonces ese Twitter le llamó la atención a la gente. ¡Guau! Y de hecho el mismo Daniel Matamala me siguió en Twitter. Después de ese Twitter. Claro. ¿Cachai? Bien hecho. Sí. Entonces de repente busco esas cosas, cosas históricas graciosas también. Porque me gusta contar la historia de un punto de vista más... Tú usaste la palabra didáctico. Claro. Yo uso la palabra como popular, como más populista, en cierta forma. Sí. Que le llame la atención y que le guste a la gente. Eso. ¿Qué anécdota le gustaría contar que le haya sucedido en especial durante sus años hasta ahora, 2019? Bueno, la entrada del instituto fue... Es una anécdota que la cuento porque me gusta. Cuando fuimos a la charla en Valdivia nos pasó algo muy gracioso. Fuimos a ver el cementerio alemán y con Rubi, Rubi Baeza, nos metimos a... En realidad levantamos la tapita de una... De una tumba para ver a... Porque era una tumba como una especie de osario. Tiene otro nombre que no me acuerdo. Ya. ¿Ya? Como fosa común, pero estaban... Habían niños, entonces queríamos mirar si en realidad había. Entonces la levantamos, miramos y la bajamos y nos pillaron. Y nos pilló así como la encargada del cementerio. Dijo, no, esto no pueden hacerlo. Y le dije, ya, yo me hago cargo. Yo le expliqué, le dije, mire, es que en realidad... O sea, es algo que no debimos hacer nunca, pero... Un genealogista en un cementerio es como un cabro chico en una tienda de dulce. ¿O no? Pues yo iba a cementerio. Pero constantemente. Sí. He estado en cementerio en la última semana, sí, eso. Sí, sí. A ver, ahora viene una pregunta que al menos a mí me ha gustado tocarla mucho a partir del año pasado, yo creo. Y es el tema del precio para hacer genealogía. Como genealogista, que es usted, que tiene trabajos publicados, es reconocido. ¿Cuánto cobra por hacer investigaciones a esta fecha? A ver, estamos en febrero de 2019. ¿Cuánto cobra? Mira, el año pasado yo recién empecé a hacer genealogías a apellido. Pero me mandé un cóndoro terrible. Y eso hay que reconocerlo. Yo mismo me fijé un plazo de tiempo, que era muy corto, que en realidad yo, muy tonto en realidad, porque nunca lo había hecho. Entonces yo dije, entre 30 y 60 días yo puedo llegar a los tatarabuelos de la persona. O buscarle incluso... Que uno lo piensa. Claro, porque... Alguien como de 40, 50 años tendrá a los abuelos casados en los años 20. Perdón, los papás casados en los años 20. Su abuelo en 1900... Claro, entonces uno deduce que demorará entre que pide la fotocopia del registro civil o el registro civil. Y ahí nace el problema, porque tener el estado de socio a veces no es bueno. Porque he pedido documentos. ¿Cómo sos? ¿Miembro de número? No, 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 no. Te digo al estado, al estado de Chile, al registro civil. Ah, perdón, ya. Como socio en tu trabajo complicado. Como socio en tu trabajo, ya, entiendo. Porque uno tiene sus plazos de 30 a 60 días, pero resulta que hay papeles que tú pides en el registro civil que se demoran meses. Sí, en mi caso yo, un año, por ejemplo, se han demorado unas fotocopias. Y el punto es que el año pasado yo hice entre 50 a 60 trabajos. Y yo dije, en realidad, en ese tipo de plazos yo ya no puedo más. No se puede. Entonces, ferné un poco esto, para ver otra forma. Y tengo 8 o 9 trabajos que aún están pendientes, del año pasado, porque estoy esperando el documento. Y el problema es que si no llega el documento, yo tendría que viajar a la ciudad. A tratar de ubicarlo. Más rápido. Claro, pero... Y el costo que yo pedí, no alcanzaba a solventar un posible viaje. Porque nunca se me pasó por la mente que me iba a pasar eso. Ya. ¿Caché? Pero no se le plantea al cliente, oiga, págueme un día completo de yo ir a X lugar. Y vamos que yo creo que no cuesta tanto. O sea, obviamente los honorarios es una cosa, pero los costos, vamos que... A menos que sea algo, no sé, en Arica, fuerte. De hecho, tengo uno en Arica, que estoy esperando. Tengo uno en Antofagasta, que estoy esperando. Tengo uno en Aysén. Ah, ya. Bueno, ya. Sí, los costos son muchos, sí. Se complica. Pero estoy esperando. O sea, confío en que el registro civil en algún momento va a hacerlo. Y yo paré en diciembre de solicitar, de recibir trabajos nuevos. Sin embargo, ahora me pidió uno, un caballero, le expliqué todo el formato nuevo, le dije más o menos la cosa. Cómo funcionaba, le dije los problemas que podríamos tenerlo. Hice una revisión, un chequeo previo, antes de aceptar el trabajo. Bien. Claro. Porque tú, ¿cachas? El registro civil, si tú te buscas una defunción, si no es posterior al año 80, no está en línea. Exactamente. Nacimientos, supuestamente los tienen todos, pero no los tienen todos. Matrimonios, menos. Del año 30 hacia atrás no existen tampoco. No los tienen en línea. Defunciones. Detrás, las defunciones del año 80 es más complicado. Entonces, primero chequeé bien si podía hacerlo y una vez que revisé que sí podía hacerlo, le dije sí, ok, no hay problema. Y de hecho, ya lo hice, lo tengo que entregárselo, se lo estoy redactando y lo tengo que entregar antes del viernes. Es complejo. Siempre recuerdo que Family Cert tiene una guía para contratar a un genealogista profesional. Es una guía que hicieron en los años 80, yo creo, puede ser. Pero la publicación se ha ido actualizando. Eran unas guías en PDF que hoy se ven en la wiki de Family Certs. Y uno de los consejos que dicen es, si el genealogista te dice que lo va a hacer muy rápido, desconfía el tiro. Ah, mira. Inmediatamente. Mira, no sabía. Lo otro, fíjate en la cantidad de artículos que ha publicado. Por ejemplo, o el trabajo que ha hecho. Ya. Cosas que aconseja Family Certs. Ah, mira, no tenía idea. Se llama Hiring a Professional Genealogist. Voy a revisarlo. Gracias por el dato. Sí, yo siempre lo tengo en referencia. Lo vi, pero ahí está. Lo vi hace algún tiempo atrás. Bueno, otra pregunta. ¿Qué le falta a la genealogía chilena? Acceso. Acceso a los archivos parroquiales. Sin duda. Sin duda. Eso le falta. ¿Qué habrá pasado en Perú? ¿Qué habrá pasado en España? Bueno, hay límites en España de algunas parroquias que ni siquiera se fotografiaron. Pero los archivos. Pero en el caso de Chile, ¿qué pasó? Que no pasó en Perú, que hay mucho de Perú que está en línea libre. Excepto Lima, por ejemplo, que Lima tiene ciertas parroquias restringidas. Sí, mira, cuando yo hice el trabajo con el Obispado Rancagua. ¿Qué trabajo con el Obispado Rancagua? Investigamos las parroquias anteriores a 1800. ¿De Rancagua? De toda la región de O'Higgins. Ah, wow. Entonces buscamos las parroquias más antiguas porque ellos querían saber el estado de los libros parroquiales. Entonces buscaron las 12, que en realidad eran 13 parroquias anteriores a 1800. Fuimos, lo bueno es que tuve el acceso a esos libros, los revisé, los pude tener en las manos, toda la cosa. Una cosa muy distinta. Encontramos libros que supuestamente estaban perdidos. Maravilloso. Que estaban en unas cajas guardadas. Ordenamos algunos archivos parroquiales. Entonces, en ese momento vino Aníbal de FamilySearch. Aníbal Christestia. Ya. Sí. Y él conversó justo con la persona del Obispado para poder hacer esto. Porque yo lo puse como una cosa... Yo hablé con el encargado del Obispado en ese tiempo que estaba encabezando la investigación del libro. Y le dije que el acceso que nosotros pudiéramos tener a los archivos parroquiales era necesario. Por dos razones. Primero, porque se puede quemar una parroquia en cualquier momento y ellos van a perder todo. Y la única forma de conseguirlo de vuelta o tenerlo en línea para ellos va a ser mucho más fácil. Se los dije. De hecho, encontramos un libro que ya estaba perdido. Y no lo... Es decir, nos dimos cuenta que se había perdido un libro. ¿Ya? En Paredone. Y ese libro estaba fotografiado. ¿Acá? Pero no tienen acceso. En Bulnes, por ejemplo, hay seis libros. Son seis libros de sepulturas de la parroquia que los quemaron. Y los quemaron por falta de espacio. Mentira. Qué horror. Y la suerte es que don Claudio Mañer los fotografió antes de que fueran quemados. Y están todos salvados e íntegros. En la parroquia no existen. Se lo digo porque a mí el párroco anterior... No, no fue el párroco anterior, perdón. Me lo comentó el fundador del Museo Municipal de Bulnes. ¿Ya? Que es don Raúl González Allende, que en paz descanse. Él me dijo, sí, se perdieron. Él se sorprendió cuando yo le dije que estaban los seis libros. Porque eso es algo que no existe. Y el caballero hacía genealogía también, entonces tenía conciencia de lo que había. De la importancia. Hola, hola. ¿Estaba bonito? Sí, este es el Drago. Los Renda Carolina, la de al lado del café, que te la digo. Sí, bueno. Paso, mamá. Miren todo. Este es el restaurante llamado El Viejo Arrancagua. Pertenece a un historiador de la ciudad de Arrancagua, don Gonzalo Drago. Y todo lo que tú ves de adorno en las paredes son sus colecciones privadas de antigüedades. Foto, patente, mueble, etc. Es precioso. Ah, linda. El caballo que hay acá. Y esto que son reproductores de cinta. Uy, y la cantidad de equipos, por Dios, que hay acá. Sobre todo esto es ojín de Arrancagua. Y las portadas de la revista Estadio. Y deben ser jugadores de acá, pues sí, tienen la camiseta. Claro. Mira, Arrancaguinos famosos. Oscar Castro, Germán Riesco, la señora Carmen del Río, director del museo. José Viterino en la Astarria. Eso es para aceite, ¿cierto? Claro. Usted, habiendo estudiado leyes, le tengo una gran pregunta. Los archivos parroquiales chilenos, anteriores a 1885, ¿se les debería considerar como con la fuerza, tal vez, civil? Bueno, se les considera con la misma fuerza de los archivos civiles, de los registros civiles. Pero, en ese sentido, ¿deberíamos tener derecho a que queden libres? A ver, cuando se creó la ley del registro civil, se estableció legalmente que los archivos parroquiales anteriores a 1885, y posteriores incluso, tienen la misma validez y son instrumentos públicos. Recordemos que en ese tiempo el Estado y la Iglesia estaban unidos. Por lo tanto, la Iglesia era parte del Estado. Y esos son documentos públicos que pertenecen a Chile. No pertenecen a la Iglesia, legalmente. Por lo tanto, deberían de ser de acceso público, sin restricción. Y eso no pasa. Eso no pasa. Pero hay una memoria de grado de la Universidad de Chile, que se llama el Estatuto Jurídico Parroquial, si no me acuerdo, donde establece claramente y define y hace todo un estudio de las leyes y normas que aplican en ese punto. Y llega a la misma conclusión. Son instrumentos públicos que pertenecen al Estado y a Chile. Y por lo tanto, debe asegurarse el acceso público. Porque es ley. O sea, nadie puede decir, no, usted no los puede ver, no, usted no los puede revisar. Ahora, cuando nosotros hicimos el manejo, fue otra de las cosas que nos señalamos. O sea, si la Iglesia autorizaba, por ejemplo, si la Iglesia Católica llegara a autorizar la publicación de estos archivos a través de la página de FamilySearch, las iglesias iban a recibir una copia digital de todos sus libros. Para que si alguien fuera, porque es que sabe que esto es público y necesita otro libro, ahí está. Ahí tiene la copia digital. Véalos. Y con eso también se refuerza y se protege a los libros que están en muy mal estado. O sea, por ejemplo, acá los libros de Rancagua, estos libros, los libros parroquiales de Rancagua tienen una historia muy triste porque ellos resistieron la batalla. Y muchos de ellos fueron quemados y usados para cargar los cañones durante la batalla. Y al cura se le ocurrió salvarlo y esconderlo. Y después se recogieron y se armaron tres libros de fragmentos. Que son los anteriores de 1810 y que están todavía. Pero tienen un vacío tremendo. O sea, hay un vacío, por ejemplo, en matrimonios de como 50 años. Pero se quemaron. ¡Guau! Hablamos de activos. En general, se ocupa esencialmente activos civiles, parroquiales, de propiedades, muchas cosas que están en línea. Que están en línea, perdón. ¿Qué archivo en particular usted destacaría que no fuera como muy utilizado, tal vez? Y que la gente debería verlo. Algo que no se habla mucho. Fíjate que la Biblioteca Nacional tiene, supuestamente tiene todos los libros publicados en Chile. Hay una... Se llama Gaceta de los Tribunales. ¿Ya? La Gaceta de los Tribunales muchas veces resumían los juicios. Y ahí tú encuentras muchos datos. Porque de repente hay juicios de herencia, hay juicios de homicidio. Siente tipo de juicio y siempre aparece. Y aparece la testigo que dice que era prima de tanto. Que vio al caballero. Que sabía que esta señora se había casado con tal persona en ese año. Y ese tipo de testimonio se encuentran solamente en la Gaceta de Tribunales. Y eso tú lo puedes ver en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional y en algunos se ven por internet. Yo creo que esa es una muy buena fuente. De hecho yo encontré, por ejemplo, un tatarabuelo que, mira, en los documentos, murió diciendo que era relojero. Se casó diciendo que era dentista. Una cuestión muy rarísima. Después me dijeron que había sido cura. Ahora, de las tres cuestiones, lo único que te puedo probar es que sí. Trabajó como dentista y tuvo su oficina. Ya como dentista creo que en Talcahuano parece. Relojero fue... ¿Cómo se llamaba, disculpa? Él se llamaba Genaro Pacheco Viveros. Genaro. Ya. Murió en Talcahuano. Y en estas Gacetas de los Tribunales, que se llaman, lo encontré representando personas de la etnia Mapuche en la defensa de la venta de los terrenos que se hicieron después de 1881. O sea, aparte de eso, el tipo fungía como abogado, llevando causa. Entonces, para mí era un tipo muy multifacético. Así como... Yo lo encontré genial. Qué buen tatarabuelo tuve. Ya sabemos de dónde salió usted. No sé, yo no. Ya. Yo soy una mezcla extraña de muchas razas. Hablábamos como qué se haría para que se facilitara más la genealogía y comentábamos sobre índice automatizado y que algunos pueden estar erróneamente hechos, por no decir mal hechos. Y lo dije. Pero la cosa es que FamilyServe tiene eso porque, yo lo comentaba, hay niños hasta de 12 años, o de 13 o 14, que están en los programas de indexación y toca que el apellido de su familia, por ejemplo, Seals, de una de sus familias de las que tiene antepasado. Tengo que meterme en la mente de un niño de 12 años en cómo ve él las distintas formas que yo pueda imaginar en qué se escribe Seals. Entonces, cuéntenos qué variantes, qué problemas ha tenido, cómo hace las búsquedas. Mira, de hecho, yo para buscar a los Seals solamente en FamilySearch lo encontré escrito de seis formas distintas. Como Seals, como las galletas. Como las galletas Seals. Seals con una L, Seals con do L, Seals con una S al final, Seals con S-E-A-L-L-S. Fueron como cinco o seis formas distintas. Tienes que tener la precaución de omitirlo cuando se busca. Y de hecho, la más difícil es como CID, C-I-D, como el apellido CID. Y cuando usted ve el original, ¿qué dice? Seals. Fíjate que dice CID. O sea, eso ya es un error de origen del archivo. Es que claro, tenés que entender que los primeros funcionarios del registro civil, lo único que le pedían era saber leerlo y escribir. Entonces, muchos apellidos se escribieron como le sonaron. Hay algunos que incluso lo tradujeron. Porque la familia era Seals Bell. Entonces yo he encontrado Seals Campana. Y existe. Está en el registro civil. Entonces, de repente es como... Bueno, y con este fondo tan bonito de la Catedral de Rancagua, nos estamos despidiendo. Pero antes, la pregunta que siempre hacemos. ¿Qué consejo le daría a alguien que se está iniciando en genealogía? Paciencia y nunca pierda el entusiasmo. Siempre, en alguna parte, vais a encontrar un dato. Ten paciencia, no hay perseverancia. Dale. Es lo único que puedo decir. Bacán. Bueno, Patricio, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Pidón Salo. Ebre, Mancer. Gracias a ti. Nos vemos por ahí. En el instituto, qué sé yo. En alguna parte. Con el cementerio destapando tumbas. Sí. Sí, esperemos. Genial. Gracias. Chao. 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 Música Didáctico que es en sus tablas y la gran interactión que... Ya, ahora sí. Bueno, en el que grabamos está Lucho Gatica, estatua, y está Arturo Gatica, su hermano. No tenía ni idea quién era Arturo Gatica. ¿Alguien sabía que Lucho Gatica tenía un hermano? Yo, disculpen mi ignorancia, no tenía ni idea. ¿Te acuerdas de un chiste que contaba Juan Guillermo Muñoz Correa o no lo viste nunca? Es un chiste genealógico. A propósito de estos clientes genealógicos que no les gusta su genealogía. Claro. Era una clienta que le decía al genealogista, una nueva rica, era una nueva rica. Entonces decía, yo quiero mirar un genealógico y quiero probar que vengo de gente importante, qué sé yo. Entonces contrató un genealogista, ya. Pasó un mes de investigación y le preguntaba, hey, ¿qué resultados me tienes? ¿Ha avanzado? ¿Qué has encontrado? Y el genealogista le decía, pucha, solamente campesino, gente que tenía algún fundo, qué sé yo. Ya, pasó un mes más. Y decía, oye, ya, pues, ¿ha encontrado algo interesante? Y todavía nada, ya, tres meses. Se contactó de nuevo con el genealogista y el genealogista le dijo, le tengo algo. Usted es descendiente de un alcalde ordinario. Ah, no, no me gusta, es ordinario. No, no te pago nada. No, 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 no.